Más de 240 ancianos, hombres y mujeres, son albergados, se alimentan, son atendidos y sobre todo viven en el centro de atención Sara Saldívar, lugar que ha sido denunciado por sus empleados, con muchas deficiencias que afectan la atención y la calidad de vida de estas personas de la tercera edad, que en su mayoría han dejado de ser independientes debido a enfermedades físicas o psiquiátricas. Necesitamos de urgencia que se haga una reparación general ahí, porque han quedado funcionando a un 50%, sería un grave problema para esta institución que esas tuberías se fueran dañando, en el sentido de que hay una cantidad grande de pacientes que le dan uso a los inodoros todos los días y eso definitivamente afectaría su calidad de vida y su salud. Según los empleados de esta institución, el arsenal que utilizan para atender a los usuarios que necesitan pequeñas cirugías como suturas o curaciones, alegan que las autoclaves para esterilizar el equipo están dañadas, además las camas en las que duermen los ancianos no se encuentran en buenas condiciones. Ahí tenemos un grave problema en las camas, en el sentido de que ya todas las colchonetas están prácticamente deterioradas, nosotros ahí hemos observado también que todos los barandales que sirven para evitar que un usuario pueda sufrir una caída, que pueda ocasionarle un daño, también están deteriorados debido a la mala calidad de esas camas. Por otra parte nos movilizamos al área de lavandería de este centro de atención, que tiene 130 años de haber iniciado labores, donde pudimos corroborar las quejas de sus empleados, ya que a diario se lavan 2.600 libras de ropa para los ancianos, pero una lavadora y una secadora están fuera de uso por daños, así como una secadora más tiene fuga de agua y gase, y el clima en este cuarto sobrepasa los 40 grados centígrados. La última vez que tuvimos una de las lavadoras que repararon, pasaron como dos años aproximadamente para repararla, pero ahora la última que compraron se nos ha dañado y casi todo el año está de esa manera. De las cuatro secadoras que tenemos, una está arruinada. Se nos ha dicho lo mismo, que no hay suficiente fondo para poderla reparar. Y en el caso de una de las secadoras que tenemos, la fuga del aire que hace que se seque la ropa es bien grande, y ese puede ser un riesgo para cuando nosotros vamos a conectar las máquinas. Al consultar con las autoridades del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, su presidente Alex González manifestó que no tienen información sobre esta problemática. No, no tenemos ningún reporte, creo que esa información está un poquito sesgada, porque nosotros no tenemos ningún reporte de que ha colapsado. En todo caso, si eso fuera, ya nosotros hubiéramos puesto en marcha el sistema nacional. Por otra parte, González desmiente que el presupuesto del centro de atención se encuentre desfinanciado, tal como lo aseveran sus trabajadores. Según datos oficiales, son 11.451.000 dólares de presupuesto para el ISRI, de los cuales 2.300.000 son para el SARA Saldívar, representando un 19% del monto. El presupuesto está elongado en lo que es todo lo que es las prestaciones laborales, recursos humanos, administrativos, y lo que es la alimentación, vestuario y residencia de los adultos y adultas mayores. Está garantizado la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2015. Los empleados de la institución aseguran que los ancianos merecen un mejor servicio, por lo tanto, esperan que la situación mejore en el lugar. Nuestro personal está totalmente consciente de que nosotros nos debemos a nuestros usuarios, y por lo tanto, siempre buscan la manera para poder subsanar, pero lo correcto sería que ellos contaran con lo mínimo necesario para poder subsanarlo. Con imágenes de Carlos Benavides, informo para Noticias 11, Néstor Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.